Hola a la gente de YouTube, ¿cómo están? Soy YoSeulTV Estamos aquí en un nuevo video para este canal y bueno, esta vez después de tanto tiempo, vamos a continuar con las reacciones al canal de Eric Post pero no de... usted y esta que reaccioné si no de... a... Mike Hero Academia, algo conocido si, este es del anime de los cibes superhéroes ya que el anime puede ser muy extraño, también una mezcla de Marvel y Dragon Ball, no sé ehm... a mí me puede ser un poquito extraño, ehm... que más sea... Fandom Fandom, ehm... yo digo he visto algunas cosas del fandom que la verdad es bastante extraña, ehm... el fandom de Mike Hero Academia es... ehm... demasiado especial porque... la verdad con eso me mata de vista, digo, las cosas que he visto y los videos que se publican cada rato, de estas cosas y esto la falla de los ustedes, o sea a mí que concha me importa que... que el megahobio explosivo está con el duro, con el... todos se ven por... el otro día no sé... ehm... estos son ficticiosos characters... el escritor puede hacer lo que quiere con ellos así que... parla de preguntar esas preguntas de bonehead porque lo he tenido con ellos que... que se yo... pero para mí ese fandom... está... ehm... muy loco... la verdad... he visto fandom loco de Dragon Ball y de... Spiderman pero... el de Goku no piensa se basa... a nivel estratosférico, eh... bueno, no sé... he visto algunas cosas... demasiado... extrañas, curiosas y tan... ehm... que se entiende de todo... ok... no es una hora de eso... vamos... vamos a reaccionar... esta... esta... la parodia de... Eddie Fox North... y... ok... creo que... por lo menos me quedé hasta acá... ¿no? es que me acuerdo que... me quedé hasta la parte 6... si mal no recuerdo... pero... Bicho está grabando esta mierda... porque no... si... está grabando... bueno... vamos a reaccionarlos... y a ver... de que nos depara... bueno... va... grabando... esta porquería... bueno... no sé... y bueno... vamos a reaccionar el vídeo ahora... ya que contiene... y... va... ok... para mayor 14 años... ok... yo tengo 14 manos... ok... ok... Gracias por llamar a hariosos.com ¿En qué te puedo ayudar? Sí, hola, me salió un anuncio en una página de anime Diciendo que puedo tener un final feliz, así que... Has llamado al lugar indicado para eso, chico Es la primera vez que hago esto, así que estoy nervioso ¿Me puedes explicar? Claro, mi amor Un final feliz es con placerte en todo lo que quieras Desde cariñitos, besitos, abrazos, mellizquitos, mordiscos y al final ¡Muah! 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 ¡Vete a toda la tula sin piedad! ¡Ay! ¡Mi tula! ¡Buena tula, Tau! A veces duele un poquito, pero vale la pena ¡No te arrepentirás! ¡Espera, espera! ¡Toda! ¡Eres tú! ¡Ay! ¡Hola, Deku, mi amor! ¿No te reconocí la voz? ¿Cómo estás, precioso? ¿Qué estás haciendo? ¡Contestando la llamada! Es mi trabajo de medio tiempo Ya sabes, la pandemia, la crisis La liga de villanos que andan en bancarrota Así que tuve que buscar otros ingresos ¡Eso no me interesa! Yo solamente hablé porque quería un final feliz Pero de mi anime que estaba viendo, no de otra cosa ¡Ay! ¡Eres tan inocente, bebé! Igual tengo la oferta Por solo 3.000 yes, puedo hacerte sentir muy bien ¡Ya no quiero hacerlo con esa chica! ¿Qué? ¿Te volviste a un araca o qué? 3.000 yes, ¿no? ¡Eres una sadica loca! ¡Ojalá no te vuelva a ver! ¡Adiós, adiós! ¡Qué lindo! ¡Adiós, adiós! ¡Vamos a la loli! ¡Dás acá para este lado! Mira, ya llegamos Pásale a lo barrido Vaya, vaya Mira a quien trajiste Al chico de la máscara Solo te pido que si vas a hablar conmigo Recuerda tomar tu distancia Kaichisaki El villano del arco Singularidad, sana distancia Iré directo al grano Únete a nosotros y seremos los mejores Villanos del mundo Te propongo algo mejor Únanse a mi, seré su Villano Acá está el chagón que me gusta llamar al hermano caída Para mí Me daba igual Hasta que leí el manga Y la última temporada Y viven sus orígenes, la verdad Ahí me interesó el personaje No sé, pero Yo qué sé, su origen Cómo se descubren los poderes No sé, yo no esperaba nada Después leí el manga Y es más brutal Pero cuando vi esa parte en el anime Su origen mejor dicho De villano Que ya no se me olvidó Pero bueno, su origen sí Me gustó Desde el mundo Te propongo algo mejor Únanse a mí Seré su líder Y les compraré pizza todos los jueves Espera, ¿qué? ¿Con o sin piña? Con piña, obvio ¿Qué es un asco? Más asco me das tú Mataba un asco No lo hagan nada Ay, qué asco Me tocaron No me respetaron la sana distancia Mejor me largo Disculpe, su majestad Pero me mataste a mi grandulona, ¿ok? ¿Qué? ¿Te quedaste impotente? Me refiero a Magne La grandulona imbécil ¡Magne! Toma mi tarjeta Me llamas o mandas mensaje por Whatsapp Si quieres que mejore tu clan de villanos Ah, y también sígueme en Instagram Tengo videos muy graciosos Adiós Adiós, guapo Te vas por la sombrita ¿Qué, qué? ¿Qué quieres que te recomiende Para hacer tus pasantías Con un héroe profesional? Sí, porfa Yo tengo mi licencia Así que quiero romper madres a los villanos A ver Primero te doy mis pelos Luego te meto a la academia de héroes Con mi influencia Y ahora también quieres Que te consiga pasantías ¡Cepe, sepe, sepe, sepe! ¿Pues que te estoy cogiendo o qué? Ándele, haré lo que sea No puedo Tengo tres razones muy importantes Por las cuales es indebido ayudarte ¡Se la chuparé! Ya te dije que no puedo ayudarte Ah, no es superado Y te voy a decir las razones Uno, porque no soy tu papá Dos Porque tú solo debes hacerlo Y tres Porque me da una flojera horrible, weón Así que Eso quieres decir que si me ayudará, ¿verdad? Ay, como chingas ¡Ole! ¡Será un placer presentarle a mi mentor Para que haga sus pasantías No hay problema Pero ya llévatelo Porque ya me tiene hasta la madre Claro, señor Ya nos vamos Seremos como Batman y Robin Una pareja de héroes Que se quieren mucho Y son unidos ¿Cierto, mi tortilla? ¡Ja, ja, 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 ja! Pinche par de jotos ¡Ja, ja, ja! De putos Aquí es donde hago mis prácticas Como el Ricardo Mirios Con mi maestro Que debo decirte Es algo muy especial ¿Qué tan especial? Es tan inteligente como Jimmy Neutron Muy serio como Disney Haciendo live actions Y muy frío como el corazón de Tudor Así que hazlo reír mucho Sí, hazlo reír a carcajadas Bien, aquí voy Alguien ordenó una pizza Porque aquí traigo un salchichón doble Qué mirada tan sexy pero tan imponente ¿Quién carajos eres, cabeza de lechuga? ¿Y por qué no estás limpiando mi baño? ¡Soy un romano! Uy, cuidado Tenemos un comediante aquí Me mataste de la risa con tu chiste Así que quieres ser parte de esta agencia ¿Cómo te llamas? Me llamo Dekumi Rodilla Dekumi Costilla, interesante nombre para un héroe ¡Mi rodilla, señor! ¡Mi rodilla! Escúchame bien, Dekumi Ladilla Tendrás que pasar una prueba Si quieres ser parte de esta agencia ¿Una prueba? Claro, todo el que entra aquí Tiene que pasar por una prueba Excepto a Mirio A él lo llamé personalmente Porque es guapo y simpático ¿Y la chica de azul? A ella le hice otra prueba Con mis dedos Entiendes lo que digo Mirio No se vayan, no me dejen solo con este loco Me pregunto que tan duro será la prueba para el cabeza de brócoli Tan dura como las manos que probaste Sus manos son grandes pero no sabes usarlas Basta de palabras, quítame el sello y serás aceptado en esta agencia De acuerdo Entonces iré por él Lo atacaré por la derecha, luego por la izquierda y luego no se dará cuenta Eso sí me dio risa Aceptado No pensé que me fuera a aceptar Nunca dudes de tu poder ¡El poder de las pajas! Lo bueno es que ya se acabó el septiembre sin fama Así que ya me la puedo ¿Septiembre sin qué? Oye, niña, fíjate por dónde caminas ¿Qué no ves que estaba pensando en tonterías? Es lo mismo que yo le digo Deja de hacer tonterías Ay, mira ese cubrebocas cuánto le habrá costado Está tan hermoso como él Vale, pasa todo Mi tortilla, recuerda que estamos en semáforo amarillo En mi rodilla, cuida su identidad ¿Cuál es la misma de Tom Holland, eh? ¡Vadía! ¡No te fallas! ¿Eh? ¿Qué le pasa? Oiga, ciudadano responsable Tengo una pregunta ¿Esta Loli es suya? Sí, es mi Loli Y se me escapó de la silla de tortura Donde la tengo amarrada para este Digo, sí, es mi Loli Sospechoso ¿Y por qué está tan asustada? Porque le puse el video de la bebecita Bebelín versión Loli Pero ya no lo haré Le pondré videos de Eddie mejor Eso sí, jumpy Eso sí que le llamo un buen auto-spam Dices que vieron al villano del arco Y que lo dejaron escapar Probablemente con una Loli secuestrada Sí, exactamente ¿Por qué la dejaste ir, mi cosquilla? Eh, si lo hubieran vencido ya hubiera terminado la trama ¡Que me llamo mi rodilla, señor! Oye, más respeto, amigo, me llamo respeto Que tampoco me llamo así, la puta madre Yo tampoco me llamo la chica de azul Y así me pusieron en el guión ¿Guión? ¿De qué chica dos estás hablando? El punto es que no podíamos atrapar al tipo en ese momento Iré por unos tacos porque tengo hambre Pero regresando quiero respuestas ¡Tacos, qué rico yo quiero! Yo también, con mucho queso panela, por favor ¿Con salsa de la que pica o no pica? Muchas gracias por aceptarme en su agencia Las gracias dáselas al Emo ¿Por qué siempre andas, Emo? Toda la culpa la tiene mi padre ¿Y quién era tu padre? Un tipo que se la pasa viajando por aldeas y dejando hijos en todo ¡Chale, qué triste, jefe! ¡Lo sé! Ah, no mames, ya me lo hiciste llorar otra vez Ánimo, Tamaki, te invitaré unas chelas y unas putas Gracias ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy! ¡Eso estuvo perrón! ¿Ahora yo qué hago? ¡Dime, dime! Mueve las nalgas y atrapa al otro rápido ¡Alto ahí, perro! ¡Ote va a cargar la bichola! ¡Espera! ¡Ay, ay, ay, me dolió! ¡Ay, pero qué fuerte, Ote! ¡Espera, espera, yo no fui! Me hiciste sudar de la correteada que te di Así que ahora secarás mi sudor con tu lengua ¿Eh? ¿Espero qué? ¡Ah, nosotros también fuimos invitadas a la Junta Especial de Héroes! ¡Ustedes también! ¿Y eso como por qué o qué? ¡Ustedes también! ¿Y eso como por qué o qué? ¡Cuánto tiempo, gorda! Mmm, buena razón ¿Por dos? ¡Wow! ¡Aquí están todos los héroes de relleno que no importan mucho! ¡Vaya! Aparece a una convención Que no sepan como disfrazados y huele a sobaco Y lo más raro es que no apesta a sobaco rancio el lugar A pesar de estar encerrados Oigan, morritas ¡Ch, ch, ch! Aquí traigo crico por si quieren, ¿eh? Y de la mejor calidad Exportado directamente desde el pueblo de Ishigami El reino del crico y la marihuancha ¿Qué dijo este güey? ¡Uy! Ya cállense todos Que el señor Oco de la noche va a decir unas palabras Bien Es hora de empezar esto Los he citado todos aquí por una razón Atrapar al Yakuza secuestra a Lolis Y que sepa quiénes somos ¿Los Avengers? What the fuck, man ¿Me puede decir alguien qué están haciendo estos pequeños motherfuckers aquí? No, Uraraka A lo que se refiere Es que nosotros somos los héroes que deben rescatar a la niña secuestrada ¡Veljecita de Guadalupe y una niña secuestrada! ¿Acaso no estás escuchando? ¿Eres sorda o qué? Por eso estamos todos aquí Duh Que esto no era una convención de otakus Ay, ¿saben qué? Ya olvídenlo Ya ven Por eso me salí de mi barrio Para no tener que lidiar con niños que no saben nada de esto Pensé que te saliste de tu barrio para no lidiar con niños Desde que dejaste a tu esposa sola y embarazada ¿De qué estás hablando, bitch? No te hagas, hasta te tiene demandado Además de que tienes antecedentes penales por vender juegos pirata a niños de primaria Eso nunca se comprobó, perra Así que no me estés levantando falsos O le diré a todos cómo fue que te volviste una heroína profesional Señora Rapidín ¿De qué estás hablando, niga? Usted sabe de lo que estoy hablando Haré lo que sea, señor director ¿Me estás acusando de algo, pendejo? Ay, a la verga ¿No seas coñón? Se prendió esta mierda ¿Le habrá visto el salchichón? Creo que lo mejor es que se calmen Cállese piche y marihuana de la calle Atienda y te habló Siento un deseo incontenible de golpear a este negro Bueno, ya se pueden callar a la verga que me están interrumpiendo Tenemos que encontrar al Yakuza rápidamente antes de que utilice su poder La destrucción de dones La destrucción de dones La destrucción de dones Se van a la calle y ya me olvidé ¿Quieres seguir viendo más de esta riquísima y suculenta parodia? Pues esto aún no te... ¿Sigamos? Sí Oh, la otra parte así ya Que vida esté completo Continuando después del dale don dale Me llamo Toga y me gusta el rap Yo me llamo Jin y juntos hacemos mucho beat Beat, 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 beat Tantos locos que hay en la liga de villanos Y me mandaron a los peores como apoyo No estamos locos, solo tenemos problemas emocionales Y no es como que te vayamos a traicionar No, 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 no Dígame cuáles son sus dones Me gusta chupar y comer la sangre Y cuando eso pasa me puedo transformar en la persona A la que se la chupé Excepto si estoy en mi segundo trabajo Y hago otra clase de chupones Pero igual no me molesta No, no, ya sabía tanto Llegó la hora Ya me tomé mi leche con chucumil Estoy listo A la batalla ¿Qué onda perros? Hora de patear traseros y acusas Si ven al del tapabocas no lo toquen ¿Alguna pregunta? Sí, yo tengo una señor detective A ver, dímela Si una taza de café estuvo en la cárcel ¿Es un expreso? No, por favor, no de nuevo al sótano, quiero ¿Qué casualidad? Yo también tenía la misma duda sobre eso Sería un expreso si fuera un café negro Pero a mí me gustan los negros Sobre todo fuertes y grandotes Pero a mí no me gustan los negros A mí me gustan los niños Pero estamos hablando de cafés, eh Bueno, igual me gustan de todas formas Ya dejen de decir tonterías Héroes, prepárense para la lucha Tocaré amablemente la puerta para que nos abran ¡Al carajo, güey! ¡Hora de los chingazos! ¡Vamos, vamos! ¡Yo te salvaré, chica Loli! ¡Espera! ¡Ay, esta parece la cachada de supercampeones! ¡Cuidado! ¡Hay peruanos cerca! ¡Oye! ¡Chale! ¡Hay un muro de concreto! ¡No podremos pasar al otro lado! ¡Soy mexicano, compa! ¡A mí todos los muros me pelan la vez! ¡Guau! ¡Vaya, vaya! ¡Hola! ¡Somos los secuaces! Yo me encargaré de estos personajes de relleno Que servirán para lucirme Tienes mucha confianza, niño Pero nosotros somos tres Y tú solo eres uno Así que acabaremos contigo y... ¡No! ¡Qué obvio! Son unas pasadas Justo como mi padre me lo dijo a mí Antes de que me abandonara ¡Qué sab! Es muy bien Es Cannonball ¿Qué es este lugar? Eso quisiera saber ¿Por qué huele aceite de bebé? ¡Porque soy un bebé, perro! ¡Ay, por la chucha! ¡Muere, perro! Te metiste con los tipos equivocados Estoy arrepentido Y quiero ser su amigo ¿Qué, qué, 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 qué mierda dices? ¿Sabes? Yo solía ser como tú Eso me dijo un amigo que se llama Naroto ¿Me dejan ser su amigo? Sí, ¿por qué no? ¡No, güey! ¡Me llegamos, perros! ¡Ay, el piso! ¡Sabe a piso! ¡Me clavaron, pato! ¡Ya no fui! Te encontré Sullivan, dame a la niña Que diga ¡Dame esa loli Que tiene secuestrada Para quién sabe qué cosas! ¿Por qué hablas así? Es que estoy un poquito mareado Le dije a Isawa Que no me diera esas agualocas Que anda vendiendo Pero nunca me hace caso La rente Espera ¿Estás borracho? Si estuviera Borracho, jefa ¿Podría ser esto? ¿Eh? ¡Uaaaaaah! En toda la cara ¿Qué maldito me tocaste? Odio a la gente Que no toma su distancia Ahora sí me hiciste encabronar ¡Aaah! ¡No! Ya me dio miedito Amiguitos Apurense O me va a cargar la verdolaga ¡Ya voy papi! ¡Ya voy papi! No me ha llegado nunca Oye ¿A dónde estás mirando? El infinito Y más allá ¿Me estás viendo el culo? Un poquito nomás Beku es el único Que puede No me está aparente Que de pura era esta No dejaré Que te lleves a la loli ¡Acabaré contigo! ¡Ya es tú! ¡Ya es tú! ¡Ya es tú! Me duele más Que cuando la Nejire Me cambió Por el güey De los tentáculos ¡Ya llegué puto! ¡Sí! ¡Ah! ¡Me la vas a pelar! Oh güera ¡Vengan a mí! ¿Qué? ¿Qué pedo? Oye El de los Power Era un loco sin sentido ¿Qué soy yo? Chico de la mano pajera Que no me llamo a mi tortilla Ah no espera ¿Qué? Quiero que conozcas A mi amigo Hola guacho Mis pajas son mejores Que las tuyas Santos Manuel Las argentinas Solo imagínate Lo que puedo hacer Con estos dientes Ay de solo pensarlo Ya hasta me dolió No ¡Ay te voy! ¡Sos Pedro! ¡Loli! ¡Neko! ¡Ah está bueno! ¡Tengo una loli! 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 ¡Quítensela, quítensela! Es peligroso que la tenga Este tipo no se da por vencido Creo que vamos a tener Que terminar rápido Porque Eddie ya se enfadó De editar Antes de que acabe Todo esto Quiero decirte una cosa ¿Qué cosa? ¡Qué guapo te ves Todo reluciente de verde! ¡Precioso! ¡Ay gracias! Tú también te ves hermoso ¡Pero reluciente Te dejaré la cara De este madrazo! ¡Caba güey! ¡Ay carajo! ¡Santos power-ups! ¡Por fin se acabó! ¡Ay! ¿Qué es este voltito? ¡Qué mochi! ¡Chale Tuga! ¡Te cambiaron por una loli! Mejor vámonos Un día quiero que me montes así Deku mi amor ¡Señor! No se vaya a morir todavía Por favorcito ¡Cállate morro! ¿Qué no ves que me echan la sal? ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Creo que me voy a morir! ¡Noooo! Sí, sí Tú eres mejor villano que yo Ahora lárgate Solo quería decirte Que ya encontramos La cura del coronavirus Estas son las vacunas Así que ya no tienes Que usar tapabocas Y tampoco necesitas Tu brazo ¡Maldito! ¡No se muera por favor señor Day-Ay! Okla Otra vez echando la sal Mi papi ya Ya cállate ¡Que me llamo mi rodilla! Lo único bueno de todo esto Es que si me muero No le pagaré el dinero Que le debo a Mirio ¡Mi dinero! Oh puta madre Mirio Tenías que llegar Antes de morirse Págueme lo que me debe Ese dinero Ese dinero Es para mi beca De la escuela Cabrón Oh no Creo que me estoy muriendo Oh no Ahí veo una luz ¡Noooo! Me morí Esta caña chota ¿Será buen momento Para decirle Que tapé la taza De su baño? ¡Señor! Tiene que ver esto Es muy importante ¿Qué es lo que pasa Rufiano? ¿Encontraste la página De monitas chinas Encuerradas Que te recomendé? ¡No señor perro! Lo que encontré Fue algo peor Que un video De Badabun ¿Eh? Soy un influencer Muy reconocido Tengo un canal De YouTube Con 100 suscriptores Y 50 visitas Cada mes Eso es más De lo que un tiendero Como tú Tendrá en la vida ¡Ay! ¡Ay! Soy su fan Señor Gentle La gananita Tranquila Tranquila Mi pequeña fan Tranquila Primero nos haremos virales Cuando el siguiente arco De Gentle Y la brava Sea parodiado Ok 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 Tuvo bastante buen estado Ok La verdad Si bastante Como Pagoneado En esta saga Esta No sé si Ok Gente Espero que por lo menos Si es así Pues dame una me gusteada Puedes compartir videos Puedes suscribirte A este canal Para más video relaciones Como este Bueno Tengo otros videos Que no son fracciones Son otras cosas Como siempre En mi canal Son dos relaciones Así que bueno Si te gustó Dame una me gusteada Puedes compartir videos Suscríbete a este canal Para más videos Y bueno Sin nada más Que agregar yo acá Yo me despido Hasta acá Soy Jocelyn Nos vemos Bye